¡Suscríbete al canal! Tu boca infunde paz, palabra de vida Tu espíritu y verdad, solo tú me guías Aunque las olas se levanten en contra Tú tienes el poder, tu amor llena mi ser ¡Oh, oh! Tú tienes el poder ¡Oh, oh! Tu amor llena mi ser ¡Oh, oh! Tú tienes el poder ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Dios me cuidas, eres mi protección Tú me guías, vivo en tu amor Dios me cuidas, eres mi protección Tú me guías, vivo en tu amor Cuando mi corazón se encuentra en la duda Y mis ojos no ven en la niebla oscura Tu mano siempre es salida segura Tú tienes el poder, tu amor llena mi ser Tu boca infunde paz, palabra de vida Tu espíritu y verdad, solo tú me guías Aunque las olas se levanten en contra Tú tienes el poder, tu amor llena mi ser ¡Oh, oh! Tú tienes el poder ¡Oh, oh! Tu amor llena mi ser ¡Oh, oh! Tú tienes el poder ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Dios me cuidas, eres mi protección Tú me guías, vivo en tu amor Dios me cuidas, eres mi protección Tú me guías, vivo en tu amor Dios, tú me amas Tu brazo me rescata, me cuidas, me llamas Dejaste tu trono, el cielo sin pensarlo Para hacer vida a todo el que es llamado amado Así me siento siempre Porque tu amor para mí es suficiente En mí toda mi vida descansa En ti solamente No temeré a los leones Pues tu fuerza me da las razones Me llevas a la meta Me bendices, tu amor me completa No temeré lo que venga Tu grandeza me sigue, me llena Levantarás mi cabeza Solo tú eres mi fortaleza Dios me cuidas, eres mi protección Tú me guías, vivo en tu amor Dios me guías, eres mi protección Tú me guías, vivo en tu amor Dios me guías, eres mi protección Tú me guías, vivo en tu amor Dios me guías, eres mi protección Tú me guías, vivo en tu amor Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Y hoy estoy muy emocionada de estar con ustedes Bueno, necesito que el día de hoy presten mucha atención Porque nos vamos a divertir mucho juntos ¿Sabían ustedes que cuando vemos las necesidades de los demás Y buscamos ayudarlos Dios se pone súper feliz? Bueno chicos, el día de hoy tenemos invitados muy especiales para ustedes Que nos van a tener sorpresas increíbles Así que necesito que se pongan cómodos y disfruten El profeta Eliseo estaba en el Tsunam Pasando por las noches con su encargante Entonces era muy noche y una mujer se llamaba la Tsunamita Entonces él vio una casa Y la Tsunamita le abrió la puerta y le dijo Oh, señor, usted es el profeta de Dios Tal vez podría quedarse aquí Y entonces la mujer Tsunamita les preparó algunas camitas o cobijas Para que ellos durmieran en la casa Después ella habló con su esposo y le dijo ¿No crees que debemos de hacer un cuarto del profeta para que ellos se sientan mejor? Y él dijo que sí Entonces construyeron un cuarto para el profeta Y ahí había una mesa, una cama y una lámpara y una silla El profeta de Dios quería algo para agradecerle Entonces él le dijo ¿Qué le gustaría que le dé? Y ella dijo que no quería nada Que así estaba bien Entonces él supo que ella quería un bebé Así que él le dijo Vas a tener un bebé Entonces la Tsunamita Ella no creía que podía ser posible Pero lo que dijo el profeta Se hizo realidad Y algunos días el niño estaba Yendo para él con su papá Pero de repente se puso enfermo Y le dolió la cabeza Y se murió Pero la Tsunamita Puso a su hijo en la cama del profeta Y llamó a Eliseo el profeta Y él le dijo a su encargante Va y pon mi vara en el niño Entonces él fue y puso la vara en el niño Y dijo por favor Dios Hazme hacer milagros Y no pasó nada Pero él le dijo al profeta Y el profeta fue a ver Entonces él oró Y revivió El hijo de la Tsunamita Cuando mi corazón se encuentra en la duda Y mis ojos no ven en la niebla oscura Tu mano siempre es salida segura Tú tienes el poder Tu amor llena mi ser Tu boca infunde paz Palabra de vida Tu espíritu y verdad Solo tú me guías Aunque las olas se levanten en contra Tú tienes el poder Tu amor llena mi ser Tu tienes el poder Tu tienes el poder Tu tienes el poder Tu amor llena mi ser Tu tienes el poder Dios me cuidas Eres mi protección Tú me guías Vivo en tu amor Dios me cuidas Eres mi protección Tú me guías Vivo en tu amor Cuando mi corazón se encuentra en la duda Y mis ojos no ven en la niebla oscura Tu mano siempre es salida segura Tú tienes el poder Tu amor llena mi ser Tu boca infunde paz Palabra de vida Tu espíritu y verdad Solo tú me guías Aunque las olas se levanten en contra Tú tienes el poder Tu amor llena mi ser Tú tienes el poder Tú tienes el poder Tu amor llena mi ser Tú tienes el poder Dios me cuidas Eres mi protección Tú me guías Vivo en tu amor Dios me cuidas Eres mi protección Tú me guías Vivo en tu amor Dios me cuidas Eres mi protección Tú me guías Vivo en tu amor Dios me cuidas Eres mi protección Tú me guías Vivo en tu amor Dios tú me amas Tu brazo me rescata Me cuidas, me llamas Dejaste tu trono El cielo sin pensarlo Para hacer vida Todo el que es llamado amado Así me siento siempre Porque tu amor para mi es suficiente En mi todo mi vida descansa En ti solamente No temeré a los leones Pues tu fuerza me da las razones Me llevas a la meta Me bendices Tu amor me completa No temeré lo que venga Tu grandeza me sigue Me llena Levantarás mi cabeza Solo tú eres mi fortaleza Dios me cuidas Eres mi protección Tú me guías Vivo en tu amor Dios me cuidas Eres mi protección Tú me guías Vivo en tu amor Dios me guías Vivo en tu amor Entonces amigos ¿Cómo les pareció? Espero que les haya gustado tanto como a mí Y bueno chicos Recuerden que cuando ayudamos a los demás Sin esperar nada a cambio Hacemos muy feliz a Dios Bueno chicos Ya llega la peor parte Me toca despedirme Pero muy pronto Los volveré a ver Espero que tengan una semana increíble Llena de bendiciones De mucho amor Y felicidad Los quiero Los veo pronto Bye Chau Chau